Tras la reunión que sostuvieron el pasado jueves los panistas, la primera desde que terminó el pacto de silencio que se habían autoimpuesto, la Secretaría General del Partido, Cecilia Romero, aseguró que no hubo ningún linchamiento para los opositores del presidente nacional, Gustavo Madero. De ninguna manera. En el PAN estamos acostumbrados a discutir y a estar en desacuerdo con una serie de cuestiones. Sí hubo discusión y hubo una discusión fuerte, pero todos somos panistas y tuvimos la capacidad y la madurez de poder platicar con civilidad y con mucha franqueza, porque no se riñen una cosa con la otra, sobre los temas que nos importan a todos. Señala que en un ambiente de civilidad se reconoció que la honorabilidad del senador Ernesto Cordero nunca estuvo en duda. Incluso él mismo se ofreció a dar un balance pormenorizado de lo que gastó cuando fue coordinador de la bancada en la Cámara Alta. Se hicieron diversas preguntas y sobre todo comentarios en torno al diferendo que ha existido entre los senadores. Lo más importante de todo, además de reiterar que nunca había estado en duda la honorabilidad de ninguno de los senadores, ni del senador Cordero en concreto. Otros temas que se analizaron fueron los resultados electorales y la permanencia del PAN en el Pacto por México. Por supuesto el replanteamiento de los modos, de los procedimientos y de los mecanismos y esto será anunciado en pocos días, así lo discutimos en el Comité Nacional. Hasta el momento ningún senador ha hablado del encuentro, mientras que su dirigente Gustavo Madero ha guardado prudencia. Héctor Juárez para Noticiar Nuestra Visión.